La garza que vuela mucho no tiene playa segura Despiértase ganadito que te vengo a acompañar Nos encontramos en uno de los departamentos más grandes de Colombia Hemos encontrado la fuerza que nos impulsa como raza bravía indómita Lo que nos motiva a seguir Y es que detrás de cada tradición hay una cultura Chimotoro loco, la vitamina del chanero Y es que en esta pasta, a base de tabaco y lejida de madera Encuentra la fuerza que se necesita para el trabajo de llano Además de sus infinitas propiedades Desinflamatorio, analgésico Incluso utilizado por los campesinos como fungicida Y repelente para las culebras ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente Chimotoro loco Es lo que necesitamos los llaneros para ser eternamente felices ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina